Ya estamos de regreso con todos ustedes allí en su hogar disfrutando de este viernes Así que como dicen por ahí, es viernes y el cuerpo lo sabe Por eso yo siempre digo, es viernes y los niños ya lo saben Quieren parque, quieren ir al zoológico, quieren ir a diferentes sitios aquí en Santo Domingo Bueno, y si hoy tengo una recomendación, si a usted le duele algo Le duele cualquier parte del cuerpo, no dude Vaya usted a Clínica Santiago con todos los servicios de diagnóstico Tales como laboratorio clínico, ecografía, radios X, tomografía, desintometría, mamografía Todos los especialistas en un solo lugar Clínica Santiago atendiéndole a usted desde 1981, cuidando su salud Está ubicado en la avenida Quito 118 y Oranzona Así que no pierda tiempo si le duele algo, no lo dude Vaya usted a Clínica Santiago Ya estamos nuevamente con todos ustedes porque hoy les tengo una sorpresa Vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar de este viernes Y a ustedes también vamos a hacerles disfrutar Verán, hoy vamos a hacer el programa Yo me llamo, pero no me llamo ¿En qué consiste esto? Nuestros presentadores van a cantar Y tenemos un jurado especial Lucho Pancho, representando aquí a Santo Domingo de Los Áchilas Y también tenemos a Marisa Ronquillo Ella viene del programa Ecuador, tiene talento señores Los dos, orgullosamente de aquí de Santo Domingo, de nuestra tierra bella Así que vamos a empezar Usted en su casa también puede calificar ¿Cómo? Simplemente entra a nuestro Facebook Ponga HasTags El nombre del artista que voy a presentar ahora Y el número uno por ejemplo Hoy vamos a presentar de primero a nuestra artista Selena Un aplauso fuerte señores, que se escuche Venga pa' acá Selena ¿Qué me estás hablando por allá afuera de la cámara? Aquí está Selena señores Aquí sí Si a usted le gusta cómo canta Selena Recuerde, HasTags Selena con el número uno Apóyela, así que vamos a escuchar Yo voy a ser la número uno el día de hoy ¿Qué tal te trataron en el aeropuerto cuando tú llegaste? Muy bien, muchos fanáticos Dijeron que yo estaba muerta Pero yo estaba de parranda Yo estaba de parranda No estaba muerta Ok, ok Vamos entonces señores A escuchar a Selena Mejor no me escuches No sé que tienes un nuevo amor Si me parco te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Semarichito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como tú eres Usted tiene que calificar Y al jurado también atentos Tiene que calificar Interpretación Voz Y vestimenta Y vestimenta Que es lo más importante Pero mi amor A ver Lo más importante Con mi talento Obviamente Déjame primero Escuchar Verás que hice un paso tuyo Vamos a escuchar Lo que dice el jurado Y luego te digo yo Lo que pienso Adelante Marisa Primero las mujeres Bueno, pues En vestuario Te califiqué Ocho Porque estás muy bien vestida Por ahí de pronto te faltó No sé Como que un poquito más Los brillitos Que utilizaba Utilizaba Selena Y así En interpretación Te puse ocho Porque no te sabías mucho la letra Eso, por favor Cuando se hace Cuando se hace este tipo de concursos Siempre hay que aprender esa letra Porque tú estás Interactuando Y estás haciendo Un playback Entonces tienes que llevar bien Si me viste a mí En mi interpretación Al inicio Pero está bien Esa calificación Gracias Selena Y bastante calificación Te dieron Sí, yo la verdad Quiero agradecer Al jurado Por haber tomado en cuenta Mi gran talento Quiero acotar De que bueno Es temprano Y mi voz todavía no está De 100% caliente Todavía no pude Me dijeron Que tenía que tomarme algo Antes de cantar Pero la verdad Es que yo A mí me gusta hacerlo A lo natural A mí también Gracias Gracias Selena Gracias Voten por mi Selena Gracias Gracias Selena Bueno señores Usted en su casa También puede calificar Recuerda Entre a Facebook Con el hashtag Selena Y el número uno Usted apoya a Selena Si usted cree Que lo hizo bien Claro Yo mejor no digo nada